El edificio es un edificio que tiene un valor patrimonial importante por el hecho de que ahí nació Fania Nituá. Fania Nituá es uno de los grandes artistas mexicanos, es indiscutiblemente la cantante de ópera más importante que ha dado México en su historia y que triunfó en Europa durante la primera mitad del siglo XX y llevó justamente la calidad de su voz, la tesitura de su voz a los grandes escenarios de la ópera mundial. Y en ese sentido, el edificio donde ella nació es un lugar que debe recordarse y permanecer como parte del patrimonio cultural de Durango, un espacio que debe hacernos sentirnos orgullosos de ver que en una casa modesta, porque es una casa muy modesta, pues nace una de las grandes figuras del arte mundial y que con el esfuerzo propio y con el trabajo y el tesón que la caracterizó siempre, pues logró escalar y llegar a los grandes escenarios del mundo. En ese sentido, el espacio es un espacio que tiene un valor intrínseco de carácter histórico. La casa por sí misma es un monumento histórico porque es una casa del siglo XIX, es una casa de fines del siglo XIX, con algunas modificaciones que tuvo a principios del siglo XX, pero es una casa, o era una casa del siglo XIX. Por ese solo hecho, era una casa que debía protegerse y debía buscarse los mecanismos para que permaneciera. Efectivamente, no tenía un valor contextual arquitectónico importante, era una casa modesta, insisto, una casa pequeña, pero lo importante de un edificio de estas características no es el valor que tenga desde el punto de vista contextual dentro del desarrollo urbano, sino los sucesos que ocurrieron en ella. Y en este caso es el nacimiento de Fania Nitú. Entonces, en ese sentido, la casa debió de permanecer.